¿Por qué no utilizo crema hidratante facial? Pues así como la piel del cuerpo se seca con facilidad y si necesita un aporte de hidratación externo la piel de la cara es capaz de retener agua y mantenerse hidratada sola por eso debemos centrarnos en reforzar esa función barrera para que la piel no se deshidrate esto lo conseguimos fundamentalmente con tres activos sobre todo con retinol o otros retinoides como el retinaldehido o el ácido retinoico con ácido glicólico que es un alfa hidroxiácido y con activos que refuerzan la función barrera como la niacinamida